Reproductores GYR Lechero de Alta Genética, hijos directos de sementales líderes de la raza, así como las madres y abuelas. El primero y el tercero son producto de fertilización in vitro. Se pueden apartar y se entregan cuando estén listos con su prueba de fertilidad. Sus madres están en control lechero certificado por la Asociación Mexicana de Creadores de Seguridad.